Bueno chicos, hemos regresado a este capítulo número 14 de Super Mario World 3 y el secreto de las 7 estatuas doradas y en el episodio anterior habíamos quedado justamente aquí y si se dan cuenta hay una etapa arriba y aunque apriete hacia arriba no puedo ir. Veremos si este tubo nos lleva a alguna parte. What? Bueno, si se dan cuenta estamos en el mundo 1 y ahora vamos a hacer, podemos hacer todo el mundo de nuevo, pero no es la idea. Ahora vamos al castillo. ¿Por qué? ¿Para qué quiere el castillo? Dentro de todas las cosas que salían en inglés y que ustedes no leyeron, decía de que teníamos que ir a buscar a Yoshi porque así con la pluma y por muy de que tengamos la PE no podíamos llegar a estas etapas arriba. Eso es lo que decía en la traducción en inglés. Entonces Ken es el único que puede durar más que Mario en el aire volando. ¡Yoshi! Entonces vamos a ir a buscar a Yoshi que al castillo para que Yoshi nos pueda ayudar. Ya, Mario y Luigi explicaron la situación a Yoshi por lo que pasó y bla 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 etcétera etcétera etcétera. Entonces él decidió que nos iba a ayudar y solamente nos podía ayudar y bla bla bla. Vamos a grabar aquí porque yo no me acuerdo cómo era. Si se dan cuenta volvimos a ese pipe y ahora tenemos que ir a la otra etapa. Así que a volar con Yoshi. Y vamos a el mundo 7.5. Deseenme suerte porque de aquí en adelante yo no me acuerdo de nada. Este juego lo jugué hace tanto tiempo que ya no me acuerdo de nada. Así que vamos allá. Exacto. Los hermanos y Yoshi decidieron que solamente podría jugar solamente en cualquier parte y que no podía jugar en la etapa. Así que de por sí solamente vamos a jugar con él hasta aquí. El problema de estos mundos es que la gravedad está estúpidamente idiota. Entonces, chucha. Entonces ponerme a jugar aquí es muy complejo porque no es la misma gravedad que estás acostumbrada en todos los juegos de Mario. ¡Chucha! Así que nos vamos a poner a jugar con cuidado porque de verdad el mundo, este mundo no me acuerdo de nada. De nada. Solamente voy a... Voy a avanzar y tratar de llegar a donde tengo que llegar porque no me acuerdo. De verdad, no me acuerdo de nada. Creo que aquí hay algo. Creo. No me acuerdo. No me mates. Ya. Por aquí había algo. No. Por aquí era la etapa. Así que. Bueno. Es algo, es algo, ¿no? Si se dan cuenta, este video no lo estoy subiendo un día martes. Porque con esto... ¡Aaah! Con esto les quiero decir de que vamos a volver con las series en el canal. Yo creo que más que nada voy a terminar esta serie tanto hoy día como los días martes para avanzar un poco luego en el canal. ¡Aaah! Se me olvida que con la cola es más complicado hacer el wall jump. Ya. Bajemos. ¡Concha! Ahí sí. Para acá, para acá, para acá, para acá. Ya. Algo, algo me... Algo estoy mejorando. No me pregunten cuánto porque ni yo me acuerdo. Bueno, como les iba diciendo, voy a tratar de subir esta serie al canal dos veces por semana. Por lo menos, así puedo ir avanzando y terminándola luego, que es la idea. La idea es terminar esta serie. No, Flor de Fuego. Y ya teniéndola terminada, obviamente vamos a... a seguir con las otras dos sagas que tengo en mente. ¿Se dan cuenta el poder que tiene esa cúter? No perder la tabla, porque si pierdo la tabla no puedo avanzar a ninguna puta parte. Ya. Veo aquí como chuchas subo. No tengo ni idea. Ya, creo que voy a tener que agarrar la tabla de arriba de alguna extraña manera para poder seguir. Así que... Vamos a aumentar las P. Para que con un salto no llego ni cagando. Por muy de que tenga problemas de gravedad aquí... Pero no llego ni cagando. Así que... Apúrate... Apúrate. Che, tu madre. Me faltó. Porque no quiero... Concha. ¿Vieron que es difícil? Ya a partir desde que agarramos a Yoshi, este mundo se vuelve mucho más complejo. Concha, 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 concha. Ay, sí. Para allá no hay nada. Solo hay una moneda de Yoshi, así que... No se preocupen. No hay nada del otro mundo. Así que ahora bajamos. Creo que no tenía que hacer eso. Para que se den cuenta que no me acuerdo de nada del juego. Así que aquí voy en blind. Literalmente no veo... No, no, no me acuerdo de nada. No reconozco nada. Solamente gracias a que voy con la colita... Puedo avanzar un poco más rápido del juego, pero... De ahí nada más. Porque no me acuerdo de nada. De nada. Ya, que voy a kill de mitad. Eh... Ya... Esta web me hará el receptor. Toda la web. Ya. O sea, tengo que hacer... Esto, me imagino yo. Bingo. Concha, su madre. O sea, que voy a kill de mitad. Muérete. De verdad, no me acuerdo ni siquiera dónde están las piezas de estrella. Porque cuando me acuerde... Yo creo que incluso... Si me faltan las... Piezas de estrella. Las 64 piezas de estrella para poder pasar el nivel... Al nivel 9. Yo creo que voy a... Simplemente voy a tomar el camino más fácil. Que es hacerlo fuera de cámara. O sea, su madre. Me obliga... A ocupar el poder de hielo. ¿Por qué es esa? Voy a hacer al revés. Ya. Ahí sí. Ya. 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 Hay que hacerlo rápido. Está claro. ¡Ah! ¿Se dan cuenta lo que me demoro con esto? Ya. Arriba. Chetumari. Ya. Grava. Hielo. Salta. Hielo. Salta. Hielo. Salta. Hielo. Salta. Hielo. ¡Salta! ¡Vamos! No. Ya. Un tron. ¿Qué voy a hacer contigo? Aparte de que me estés... molestando. ¡Ah! Ya. Ya. Esa es la cuestión de salida. O sea, hay algo aquí. Para que sepa salir. Ya lo tengo claro. Hielo. Ya. Caché que hay que matar a todos los enemigos de aquí. Ya me di cuenta. Y ahí me darán algo. Creo. Es que voy a quedarme con el poder de hielo. Por la misma razón. Y saliendo de aquí voy a apurarme. Porque definitivamente voy un poco atrasado. No era la idea, pero bueno. Ya lo hice. Ya. Va a quedar 55 segundos. Algo me dice que no voy a pasar a este nivel. Que voy a quedar corto. ¡Chosumare! Ya. Y... Hay que me cambió el pipe. Ahora bajo por aquí. Ya no sé dónde chucha estoy. Bueno, definitivamente. Ya. Permiso. Permiso. Esta guapa es un bonus stage. Definitivamente. ¡Ahí está la estrella! ¡Sabía que estaba aquí! Ya. Ahora... ¡Vámonos de aquí, weón! ¿Por qué vamos atrasado? Ya. Apúrate. 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 Ya. Voy con una crisis de tiempo impresionante. No, ya no llego. No, ya no llego. Ni cagando llego. Tengo una estrella. Con eso me conformo. No voy a agarrar el camino de arriba porque ya lo hice. Así que vamos a seguir de largo. Creo que es lo más práctico. Vamos a seguir aquí en el espacio. Pero no voy a tomar el camino de la estrella porque siento que ya la tomé. Espero que haya sido así. Espero que haya sido así. Pero bueno, por lo menos ustedes ya saben dónde está la estrella, así que eso es lo que importa. ¡Concha! Ahí sí. Sigamos. Y si se dan cuenta salimos aquí. Que aquí era donde estábamos. En delante. ¡Agáchate! ¡Agáchate! Descarga de hacer eso, weón. Salta. Pisa. Empuja. Un globo. Inflable. ¡Concha de tu madre! ¡Ah! ¿Saben qué? Hagamos esto bien. Porque si no voy a hacer el especial de Rewinds de nuevo. Y esa hueá no quiero hacerla. La idea es que quiero terminar el puto nivel. El puto mundo. Es que el puto nivel. Bravo. Vamos desde aquí. Vamos, 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 vamonos, 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 vam Así que, vámonos de aquí Te dije, vámonos de aquí Creo que este video va a ser de nueva de media hora Otra vez con el mismo movimiento Y arriba Me faltaba, es que la cresta No me había alcanzado Ahí está Yoshi Y ahora podemos seguir al otro mundo 15 minutos, 15 minutos Bueno, con los cortes van a ser menos Pero igual Grabemos Ahora vamos al próximo nivel High gravity hopping O sea, vamos a tener más problemas con la gravedad Y con gansolos de Megaman O sea, algo más Aquí se dan cuenta Tengo el problema contrario Aquí no puedo saltar Aquí tengo el salto corto Aquí tengo el salto demasiado corto Así que aquí me voy a volver loco Yo creo que así como voy Aquí no voy a poder terminar el mundo Ya, creo que hay algo aquí Si algo me acordaba Ya, ya Si algo me acordaba Pero es algo, es algo Cuando digo Algo me acordaba Es como algo leve Siento que es tan complicado saltar En este puto juego Ya, avanza Avanza Ya Creo que voy a ocupar la cola Pero es complicado Pausa Ya, avanza Avanza Ya Ya ¿Saben qué? Voy a hacer algo práctico Muy bien, Jorge Eres algo inteligente Ya, corre No importa Me importa No importa una mierda En estos minutos me importa una reverenda Mierda y así puedo pasar un poco el nivel un poco más tranquilo si en estos niveles que son más de complicaciones aéreos y demás cosas lo mejor es pasarlos con la pluma me estoy diciendo que ahora que quieren que huele tomare eso como un sí grabar, abajo, concha, nunca vi venir esa güey la mitad un botón ¡ah, no quiero! ya subo, subo ahí sí un choc, muy bien concha, concha no volver a hacer ese tipo de payasas y lo primero que hago es hacerla güey ¿se dan cuenta que soy porfiado conmigo mismo? digo, lo primero que hacer es no hacer ese tipo de cosas y las hago ya, allá abajo, sube salta salta maldito gordiflón italiano ay, 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 ay paso, paso, paso no me pregunten dónde está la estrella porque no me acuerdo y si me aparece la raja y si no, mala cuea yo tengo ni la puta idea de dónde está no tengo ni la puta idea de dónde está muere muere a ver, ¿cómo hago esto? muere tú muere tú bravo salto tortuga culiada ya ahora puedo irme de acá avanzo esas cuestiones de bombas me caen mal me odio con chitumare me odio con toda mi puta alma como chucha saco esa estrella ya, sí sé cómo sacarla voy por la estrella este video definitivamente voy a llegar hasta aquí porque ya van 20 minutos y con los cortes me voy a demorar más que la cresta, así que ya 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 avance chesumare ya 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 paso 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 dudo que puedo ocupar la tortuga pero voy a hacer un experimento después chesumare chesumare ya ya grabo tortuga ven conmigo paso sabía no puedo ocupar la tortuga ya por lo tanto para sacar la estrella voy a tener que pedir voy a tener que perder un poder por consiguiente voy a tener que hacer esto pero no puedo como chucha lo hago no puedo congelar la podria hacer mas facil no que voy a ver si es que resulta esto porque es la una opción que tengo no imposible ya creo que con la tortuga era la única forma de hacerla pero bueno de ahí las buscaré la forma por ahora solamente saldré de aquí lo otro es con hielo que eso ya le había dicho la otra vez que se saca con hielo así que vamonos de aquí terminemos el puto nivel donde esta chao termine el nivel dime que si nooo ya fast forward el ultimo castillo creo que lo voy a hacer aunque este video va a ser mas largo que la recorche su madre pero bueno con los cortos debería quedar algo mas corto te supones que te debería haber comido te supone que te debería haber comido si te das cuenta Es muy extraño este juego Pero bueno Ya Dejémonos aquí Porque de verdad No me acuerdo como Chucho se hacía con Yochi Ya Se me olvida que Yochi resiste las espinas Ya Se me olvida que Yochi resiste las espinas Ya ¿Querían ver a Yochi? Ahí tienen a su maldito dinosaurio Vamos a entrar Al puto castillo Por lo menos voy con dos Voy con dos hojas Así que no se me mantiene tranquilo Como Chucho se sacaba el Yochi Yochi Deseadme suerte Creo que la estrella estaba fuera incluso Pero no me acuerdo Vamos con otra Vamos a hacer un experimento Porque no me acuerdo nada Me los paso a todo Por el culo Creo que me acordaba que este castillo era al revés Si no se me olvida Porque de verdad No tengo mucha memoria de esta que estoy Ya Ese ween entra ahí Por lo tanto Puedo entrar acá Debajo Que el todo Poniente Por ahora me vale mierda Su vida No tengo otra hoja de respaldo Si algo me acordaba de que este castillo era el reedí Ya Ya, ¿qué haces Trump? Nada ¿Qué haces tú? Nada Nada ahí, nada ahí Permiso Sale Te sigo Te sigo, te sigo, te sigo Muy bien Ahora volvamos al otro lado Si no mal recuerdo Justamente Si algo me acordaba de este castillo Porque ahí estaba cerrado Y entonces por eso Tenías que ir al otro lado ¡Jesús madre! Mundo culio Y todavía no llego ni siquiera a la mitad Bueno Llega a la mitad Ya Espero que podamos terminar este mundo ahora Después de Estúpidas Etapas culias Que vi recién Que de verdad Las odio Esas dos etapas Creo que son las etapas más odiosas del juego Por lo menos del mundo 7 Como buen mundo 7 Tiene que tener etapas odiosas Y bueno Las tiene Así que Mientras estamos aquí en la luna Hay que Tener etapas odiosas ¡Concha! ¡Maldito condón! Volvieron los Los personajes de mundos pasados Ya Vamos ¡Ay! ¡Ay! La sierra Es el que se mueve Escucha su madre Te salto A ver ¿Cómo era? Usted Me la paso por la raja A ti te salto A ti te salto A ti te espero Entonces A ti No te puedo saltar Fieroso Ya Ah Perfecto Cae solo En tu propio abismo Ya Pasemos Muy bien La estrella ¿Se dan cuenta? Si no hubiera pasado el switch No tendría la estrella Ya Algunos de aquí ¡No! Todavía falta ¿Qué me vaya a dar? ¡Calcetín! Olvídalo Calcetines En casos de emergencia Vamos Al puto Jefe ¡Lakitu! ¡Lakitu! Ya Voy en 28 minutos Y tengo que cortar Esta Maldito video En alguna parte Ya Entonces ya caché Lo que tengo que hacer Ya Un golpe Te esquivo Te esquivo Te esquivo Te pego Pero ahí tengo que tener cuidado Cuando te pego Ya Muy bien Hay que tener cuidado Después de 3 Te baja 1 1 2 Hiciste trampa 1 2 1 1 Ya Pichula Otro Por ahora No me voy a calentar la cabeza Porque tengo poder Vamos Concéntrate Me tiro 4 en ese Ya Vamos Si estoy callado Es porque estoy concentrado ¿Ya? ¿Y ese no fue el jefe? Que chucha Ya llevo 30 minutos Que wea ¿Ruigi? Ah Mario Luigi Con cara de pregunta Que chucha Les digo la verdad No me acuerdo de nada Mario va caminando Hacia una puerta Voy a grabar Porque aquí no se Que chucha pasa Ya La ultima estatua dorada La flor dorada La agarramos ¿Qué? ¿Lemi Cuba? ¿Lemi Cuba? ¿Lemi Cuba? Este castillo va a explotar En unos minutos Y no habrá forma de escapar De esta habitación Bla 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 Etc 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 Caímos en su trampa El rey padre Estará orgulloso De mi Bla 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 Dios madre Mario se transforma en mapache Y dice Ok Creo que he perdido Y agarramos la Última estatua dorada Que es La flor dorada La wea imbécil Pongamos esto Ya que Subiramos los 30 minutos Total con los cortes Para arreglar esta wea Dice El pan fellido La vemos ¿Y qué dice aquí? No tengo ni idea Después de que Lemi Haya falló En su trampa Contra Mario y Luigi Vieron que el castillo Explotó A una distancia Y se rieron Ellos Tenían pensado Regresar al castillo De Peach Para resolver El rey Para poder Devolver El resto De las cosas Y entregar La estatua final Ya Dejemos hasta aquí Porque Aún queda juego Queda el mundo 8 Queda el mundo 9 Y eso se los voy a traer Próximo episodio De Super Mario World 3 El secreto De las 7 Estatuas doradas Como hecho un video De 30 minutos De nuevo ¿Por qué? Nos vemos en el próximo episodio Cuídense Adiós ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!